Hola a todos, el día de hoy tengo este motor Cummins IS-6, este es un año 2016 para ser específico, en un camión Peterbill. El día de hoy les voy a demostrar cómo cambiar el límite de velocidad en estos motores. El límite de velocidad es controlado por el motor, la computadora del motor, en este caso es Cummins. Y no importa la carrocería en la cual se encuentre, puede ser Freylander, Peterbill, Kangor, Volvo, International, no importa la carrocería que se encuentre, tienen que usar el programa de Cummins para poder eliminar o cambiar el límite de velocidad en el vehículo. En este caso, tengo este Peterbill, como lo dije anteriormente, este es un 579, específicamente con un motor Cummins 2016. Para eso vamos a ocupar el programa de Cummins, que se llama Cummins INSIDE. Lo que vamos a hacer, una vez conectado, vamos a venirnos al área donde dice esta, Features and Parameters, que significa los parámetros y las cosas, los accesorios que tiene el motor. Vamos a esperar a que cargue y una vez cargue, vamos a tener una selección completa de todo lo que se puede modificar en la computadora del motor. Nos tenemos que ir hasta abajo, completamente abajo, a donde está la velocidad del vehículo, que es esta que está acá, como pueden darse cuenta. Este es el Road Speed Governors, esa es la gobernación de la carretera, de la velocidad de carretera. Les vamos a ir a esta crucecita que está acá y vemos aquí que la velocidad está gobernada a 65 millas por hora. Eso quiere decir que este vehículo no pasa de 65 millas por hora, indefinidamente aprieten el acelerador más o cambian de velocidad, lo que sea, no va a pasar. Una diferencia que hay entre el límite de velocidad a la máxima velocidad, como pueden verse aquí abajo, está este que dice máxima velocidad del vehículo y dice 120, es el doble. ¿Cuál es la diferencia entre el límite de velocidad y la máxima velocidad? La diferencia es de que esta máxima velocidad aquí, eso significa que esa es la máxima velocidad que el vehículo va a poder ir si va a cuesta abajo o va en cualquier otra velocidad. Este, por ejemplo, aquí vamos a cambiar esta velocidad a 80 millas por hora, lo cual es bastante. Le damos doble clic aquí para cambiar esto, le voy a poner de esa manera y le vamos a poner 80. 80 se me hace demasiada, pero todavía tenemos esta que dice 120. Si ustedes no quieren que el vehículo se pase más de 80, si de ninguna manera, ustedes cambian este también a 80. Y una vez cambiado a 80, ambas lecturas van a quedarse 80. De esa manera, el vehículo no va a pasar de 80. En este caso, no lo voy a hacer porque este es un camión de un dueño operador y yo sé que lo va a cuidar. Entonces, en este caso, la lectura la vamos a dejar como estaba, 120. Y la velocidad creo que se la vamos a dejar a 90 porque no creo que él llegue a esta velocidad. Pero si ustedes tienen choferes o ustedes tienen miedo de ir a esa velocidad, ustedes no necesariamente tienen que ir porque esta es una velocidad bastante alta. Y una vez hagan seleccionado la velocidad correcta a la cual deben de irse, Entonces, en el programa de Comments nos vamos a ir a esta parte de aquí donde está esta computadora. Le vamos a dar clic aquí. Y nos va a decir esto. De que si nosotros estamos de acuerdo en hacer estos cambios, si estamos de acuerdo, le damos OK. Una vez le hayan dado OK, va a aparecer esta aquí que dice que apaguemos la llave y le damos OK. Entonces, vamos a apagar la llave y le vamos a dar OK. Y una vez hacemos eso, esta pantalla va a aparecer que va a decir el porcentaje. Eso es que está cambiando los parámetros. Nos vamos a esperar a que termine. Una vez haya completado el proceso, esta pequeña pantalla va a aparecer que dice de que pongamos la ignición ON y le damos OK. Y una vez hayamos hecho eso, esto va a aparecer, como pueden darse cuenta, que dice que todos los parámetros fueron escritos correctamente a la computadora. Y lo único que tenemos que darle aquí es OK. Y se acabó. Eso es todo el proceso que tienen que saber para cambiar el límite de velocidad en un motor con mensaje ASEX. Como lo dije anteriormente, no importa la carrocería en la cual se encuentre. Una vez que sea un motor con mensaje ASEX, el procedimiento va a ser igual. Esto es todo lo que les voy a enseñar el día de hoy acerca de cambiar estos parámetros en este motor específico. Si tienen alguna pregunta acerca de este video, pueden usar la parte de descripción de este video, donde pueden dejar preguntas, comentarios, sugerencias o cualquier otra cosa que quieren agregar a este video. Si desean mandar alguna clase de ayuda o donación a mi canal, pueden hacerlo también. Pueden ver la parte de descripción de este video, donde tengo detalles como mandar ayuda a mi canal para poder seguir haciendo videos como todos estos que están haciendo. Para ayudarlos a todos ustedes en el idioma español, denle en like, compartanlo, suscríbanse y muchas gracias por ver este video.